Buenos días, buenos días Elizabeth, buenos días audiencia. Sí, más que nada yo quiero dar a conocer que la guía, yo estoy en este momento trabajando aún, o sea, con todo el tema de fotos y con la venta, o sea, más que nada yo lo que quiero dar a conocer que esta guía va a salir a fines de abril y ahora esta semana y la próxima semana son dos semanas que yo tengo más que nada para la venta, para el que se quiera comunicar conmigo para anunciar en esta guía. Es más que nada esa la explicación que quiero dar. Se pueden comunicar a mi celular al 2474-684290 y bueno, la guía va a tener un montón de novedades porque Salto ha crecido y crece muchísimo, así que hay un montón de profesionales nuevos, ha crecido la parte salud, la parte comercial, gastronómica. La guía va a tener un montón de novedades, pero siempre va a salir a fines de abril. Más que nada lo que yo quiero dar a conocer a la gente de Salto y el partido es que están a tiempo de poder anunciar en esta guía y que en todo caso se comunican conmigo para dar a conocer las distintas posibilidades. Exacto. Bueno, la verdad que es importante esto, ¿no? Porque hay un trabajo no solamente de informar a toda la comunidad, bueno, justamente las novedades que hay con respecto a nuestra ciudad, sino también de poder publicitar mi comercio, mi negocio, etc. Claro, claro, sí, por eso yo quiero dar a conocer que sí, la guía sale en medio gráfico y online, ya la guía va a cumplir 23 años. Este año yo voy a agregar 2.000 ejemplares más, o sea que son 6.000 ejemplares que se reparten casa por casa a los anunciantes, que hay más de 700, o sea que hay una movida importante y es interesante por ahí estar presente en este medio gráfico y online, porque, bueno, todo el mundo la tiene, en la casa, en la oficina, en un consultorio. Y siempre se mantiene muy accesible, ¿verdad? Siempre se mantiene muy accesible, el valor siempre va a ser accesible, y lo que nosotros hacemos es tratar de que todo el mundo, a que todo el mundo le llegue. O sea, si no encontramos gente en la casa, es bueno, seguimos con la de al lado, pero siempre va a tener la posibilidad de que la tengan los kioscos, en las librerías, en todos lados. Lo que no quiero es que la gente se confunda en este momento, porque todavía no salió, va a salir a fines de abril. Ahora, más que nada, yo lo que quiero es promocionar de que la guía, todavía estamos a tiempo de que puedan anunciar en ella, que va a tener muchas novedades, seguro, que seguramente el plano de la ciudad también se modifica, se modifican las fotos, y bueno, en la parte online también. Exacto. Bueno, Nancy, muchísimas gracias. Y ya está todo entonces bien claro y anunciado de que la gente puede comunicarse contigo para publicitar. Claro, sí, sí, se pueden comunicar conmigo, se pueden comunicar también a mi correo, que es nancycele.com. Y también dejame agradecer a todo mi equipo de trabajo, por favor, porque hay mucha gente que está trabajando. Bueno, yo estoy con la cara visible que voy a ver a todos, y después está mi diseñador, que es Ezequiel Núñez, mi cobrador, que es José Mendoza, en la fotografía, bueno, hay mucha gente también. Mi familia este año ha colaborado mucho con la parte de fotografía, mis hijas. Y bueno, a toda la gente que me acompaña, y a Jorge Pietra, que es la parte, él está en la parte web. Así que Jorge López. Así que muchas gracias a ustedes, que siempre me dan la posibilidad de poder anunciar lo mío. Y bueno, a todos. 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 Gracias por ver el video.